muy buena gente que tal como estáis aquí space bienvenidos a las notas del parche de este febrero 24 por fin las tenemos aquí notas del parche del nuevo evento ur ruso bueno un parche que va a durar 8 horas vale 8 horita en cuanto pues más o menos ahora intentaremos estar allí en twitch jugando como siempre vale todas las semanas estamos por allí si no es un juego con otro pero este caso con un pedazo de parche con las nuevas bueno nueva urr nueva rusa sinceramente tengo mucho hype tengo muchísimas ganas de que lleguen todas pero principalmente cronstadt y también kiev vale deciros alguna cosita el lore ha empezado incluso antes del evento vale con un minijuego que hemos tenido recientemente este minijuego pues bueno más o menos lo voy a enseñar por aquí vale para que le echéis un vistacillo dentro de la pestaña del evento tenemos ese darkness within down y aquí recolectando una serie pues de lo que sería archivos vale unas pistas secretas vamos desbloqueando todo esto con un código y luego al final se tiene que poner una pantalla definitiva vale estos códigos y te empiezan a darle un lore muy interesante vale que sería como el previo del evento que llegaría mañana vale bueno día 24 hasta el día 9 de marzo evento llamado abyssal reframe vale o el estribillo abyssal un evento orientado por la parte de las rusas hacia lo que sería la base del ártico vale muy interesante como digo en el evento previo que lo incluiremos en el vídeo del lore vale pues prácticamente en ese darkness vale within down hablan del barco de micoyán tanto abrona como también pamiat mercuria así que quién sabe la de secretos que nos pueden contar de esa base y también de esa misión que hubo donde se lanzó este barco a la deriva prácticamente y no se ha encontrado hasta ahora vale ese micoyán muy pero que muy interesante ya digo bueno durante este evento tendremos mapas a y b con recompensa por tres vale cada día con su first clear y también tendremos vale los mapas pues los c y d los cuales no tendrán ni por dos ni por tres nada esto que abrirían al día siguiente vale el viernes en este caso y muy importante también que el mapa sp después de limpiar el 100% del mapeado lo veremos más adelante ya sé que si tendremos el modo auto esto es muy importante vale porque es la primera vez que recibimos esto en todos los tres o cuatro años de juego dependiendo del servidor vale bueno tenemos el culto arms donde ya teníamos un 20% más de experiencia para abrora mi casa vampire y pamiat mercuria esto va a desbloquear el sello de la estrella polar como veis ahí que será el nuevo marco vale y también tenemos el rental outfit que ahora lo veremos de las skin y personajes nuevos vale la skin l2d de lo que sería cronstadt también la skin de abrora y por último vale también la skin de kiev bueno la skin de kiev que va un poquito antes que me la he saltado vale bien esas serían las tres que vienen de rental yo la verdad que encantado porque dos de mis favoritas están ahí no bueno como veis nuevos personajes disponibles cronstadt volga arkangelsk y también kiev pero no se nos puede olvidar lo que sería el destroyer sobras y telni vale como digo todos estos personajes han sido ya enseñados también hemos tenido por aquí lo que sería pues ese promotional vídeo que voy a dejar por aquí de fondo bien y pasando con los personajes aquí tenemos ya la nueva vr esa cronstadt también tenemos aquí a la querida kiev oye muy interesante esto de japón que han posteado la versión tal cual y luego la versión del barco que mirad que maravilla es que es un pepino de barco todo lo que tiene alrededor el environment que le dan y no solamente eso sino mirar los lobos del armamento o sea se ve increíble de verdad se ve excepcional luego tenemos aquí a kiev como decía que también le sacan aquí ese diseño vale un poquito más visto desde lejos con todos los lobos increíble de verdad yo creo que este diseño se le han sacado bastante y mirad el volga vale mirad este pepino de portaaviones cuidado porque como digo tenemos aquí el cbe que este va a ser un large cruiser la señorita cronstadt aquí tenemos un destroyer y aquí recibiríamos un portaaviones que como digo es acojonante acojonante de verdad el tema de los dragones por aquí o lo que quiera que sea yo de verdad que no entiendo nada últimamente los diseños del armamento vale están siendo god sobre todo en las iron blood y también el tema de la rusa ya veremos qué tal pinta el evento de las hms de futuro pero sinceramente yo creo que están sacándose la con el tema de los diseños de verdad y luego tenemos aquí también esa arcangelsk que sería arcángel otro diseñazo pero ya veremos luego la skin que es un poquito más preocupante y por último esa sobre sitel ni vale que la tendríamos aquí un poquito aquí no ha sacado el diseño simplemente ha sacado las expresiones aparte y ya no bueno barcos que también ya digo este va a ser el plantel porque la señorita sobre sitel ni va a estar en el reward vale el caso del milestone por 10.000 puntos de vento 20.000 etcétera vale así que estas cuatro serían simplemente las de banner cuidado porque nos vienen dos ssr una élite y una ur vale el funcionamiento de la ur lo explicaremos más adelante pero bueno ya digo soliciten y vendría de rewards bien para ver un previo de los stats de cada barco también las han posteado ya lo que sería el twitter inglés como veis cronestad bastante buena de hp muy buen de selling así que yo creo que va a ir muy bien de en general vale de esos stats pero también de alguno que otro porque este barco otra cosa no pero armamento tiene bastante vale tiene bastante armamento y no me refiero al del diseño vale bueno aquí tenemos también la señorita kiev muy bonita este barco sinceramente me ha encantado con el tema de los lobos no sé por qué me ha flipado muy buena en selling y evasión ya veremos qué tal porque no va orientada a destroyer así que ya veremos si tiene también algunas referencias históricas y por aquí ese aircraft carrier que no cvl no es un portaviones ligero es un carrier como dios manda vale tenemos el volga vale un pedazo de aircraft carrier casi seguro a en lo que sería air power y también en hp y también por aquí archangels que sería un battleship cuidado con este un battleship que viene de tier élite con rango a en selling y rango en hp y por último ya sobra sitelny un destroyer que va a venir un poquito menos bufado de stats ya veremos las habilidades vale pero también en este caso de rareza élite bueno continuando con las notitas del parche el ur va a tener 1,2 por ciento de probabilidad de salir y a las 200 tiradas vale tienes un asegurado con un límite de cuatro asegurados o lo que es lo mismo 200 tiradas 400 jugos por cada copia asegurada vale también podéis sacar como digo hasta cuatro por lo tanto sería un total de 1600 cubos pero bueno seguramente os saldrá algún que otro dupe por ahí y si no tenéis suerte pues ya digo intentar apretar las tuercas antes de que se vaya al evento porque siempre que viene un ur merece la pena vale pero lo dicho aquí los dupes en este juego no son pues un core no te van a dar como en genshin stat extra ni nada esto sino que simplemente te permiten hacer algún limit break antes o en menos tiempo vale sin más tarde o temprano lo conseguiréis no hace falta sacar dupes nunca en azul ley vale son las y técnicas de lo mismo kiev también estará disponible en la tienda y de drop de mapas b3 y d3 también en el lsp y las nuevas skin oye las nuevas skin de verdad mirad tenemos aquí una l2d que va a ser para cronstadt yo de verdad que tengo muchísimas ganas diseño hecho por el tito diswasher vale el que hizo a prince heinrich prince adalbert que la hemos recibido recientemente yo creo que concretamente esta skin que va a tener animación como digo l2d tanto el personaje base que va a ser con una dinámica hecha por él muy bonita con los manjos aquí modo antidisturbios va a estar bastante guay así que ya veremos cómo son las animaciones no luego también recibimos la skin de kiev impresionante a mí me enamora este personaje yo que queréis que haga no puedo ser objetivo en este caso tenemos también la de volga que al principio no me convencía mucho pero ya después de ver el entorno la calle tan chula con los neones me ha gustado bastante he de reconocer que me ha gustado bastante mira que el diseño de base es excelente en lo que sería volga pero es que la skin oye me ha convencido después de ver todo lo que sería el environment continuando tenemos la de arcángel en este caso arcángel que bueno no voy a decir nada ahí la tenéis no pedazo de skin espía muy bonita y por último ya la de sobras y telni que también me ha gustado mucho mucho es mucho mucho está aquí también mola bastante vale está ahí como en una base de operaciones secreta ahí controlando la pantallita mientras tiene algún científico aquí el manju luego aquí otro haciendo pues un diseño en una máquina como un diseño de pollos en 3d un poquito mecanizado ya veremos qué tal pinta el lore y continuando pues tendríamos una skin nueva de talin vale a mí vamos a tener otra skin nueva para abrora luego otras skin que no han aparecido por aquí que sería la de kirov vale que sí que la han posteado más tarde que va a ser otra ledo de que es un pepinardo de ledo de la de kirov la cual ya hemos enseñado en anteriores vídeos pero la voy a volver a poner porque es un pedazo de skin bueno pues ahí vemos todas las esquinas no prácticamente que van a meter en este parche ojo porque también la de gros ni skin que todavía pues no ha salido vale ni saldrá mañana porque la van a meter el día 3 de marzo por eso lo van a dejar en vez de hasta el 9 hasta el 16 porque digo esto y porque lo ponen así en la nota del parche bueno a mí me han comentado que ha habido una serie de problemas en algún diseño vale que va a llegar un poquito más tarde dado que el artista al que le han contratado esto pues tenía una carga de trabajo de otros proyectos vale hacemos que todos estos artistas pues suelen trabajar para bastantes empresas no así que bueno también luego tenemos aquí nuevos sitios en la tienda vamos a recibir lucky box en este caso lucky pack de la visa el reframe vale este estribillo avisar muy interesante al final sí que viene una lucky box mirar que la nota japonesa me dijiste y saber que no pero sí que venía así que bueno luego tenemos también frases nuevas en el instagram añadidas obviamente en post a este nuevo evento y los nuevos personajes que llegarán y como veis aquí pues simplemente todas llegarían con voz la verdad que muy pero que muy top y las esquinas de lo mismo vale esto se agradece esto se agradece muchísimo y también algo que no dijeron ni siquiera en lo que sería el directo oficial de japón como tampoco con la lucky bag que sí que va a llegar mirad lo que viene en la tienda se la han guardado bastante bien no lo han enseñado hasta en este momento bueno ahí lo vemos vale vamos a poder conseguir a kiev vamos a poder conseguir pues las típicas mental unit 2 que serían los chips para mejorar vale los barcos al 125 y por último aquí vendría el nuevo b 50 305 milímetros triple gán lmk 15 vale así que vamos a tener un nuevo arma seguramente será ur si no es ur pues será ssr pero tenemos nuevo arma que va a ser para la señorita cronstant vale ese calibre 305 milímetros es destinado a ella 100% así que bueno lo dicho puede que lo podamos poner en otro barco de ese calibre del arch cruiser pero que sepáis que viene armamento nuevo bueno segundas partes de lo que serían las notas del parche hoja 4 y 5 prácticamente lo único que dicen es que va a llegar un nuevo furniture que todavía no hemos podido ver el diseño el diving tower también vamos a recibir lo que sería pues el system optimization en este caso nuevas partes del cómic el stage sp como comentábamos antes si lo limpiamos al 100% ya vamos a tener el modo clear el automático por fin y han metido en el operation sirien nuevos archivos clasificados vale conocidos como files mission logger x1 puede que sea con respecto a esto que estamos viendo ahora mismo de lo que sería la nueva rusa no tengo mucha idea pero se va a poder adquirir en el exchange shop de allí del operation sirien vamos a ver de qué se trata vale vamos a ver de qué se trata porque vamos a tener que ir a ciertas zonas completar unas tasks unas misiones y desbloquearíamos este nuevo ítem vale que estamos viendo aquí en este caso archivos clasificados vale más lore interesante a mí me gusta así que bueno recordatorio se vaya todo lo que sería el colt world ya no viene lo que sería tampoco pues ese 20 por ciento experiencia los cuatro barcos que teníamos a disposición esta última semana tampoco tenemos el manju manufactura y el lanter festival bueno pues todos estos eventos que tenemos en la pestaña de event y todas las skins que tenemos recientemente de este san valentín vale 2500 moneditas 3000 barriles de aceite que van a volar en este nuevo evento y nada nos vemos por ahí por twitch como siempre yo soy space hace un placer nos vemos chao